¿La muñeca ya tiene destino? Tiene destino para mi sobrina nieta, que se llama Renata. Bien, ¿cuántos años tiene? Cuatro. Entonces, digámoslo bajito, por las dudas, ¿no? Sí, bajito. ¿Va a la bojita o va directamente a la bojita? Sí, porque sí, no sabemos si llega con Noel o llega con los magos. Está bien, bueno, bueno, entonces está bien, muy bien. Siempre participando, siempre escuchando. Siempre los escucho, a la mañana, a un rato a la tarde, así que... Sí, siempre con la redonda puesta, prendida. Bueno, muy bien. ¿Estudiantes, te gusta? ¿Cómo estás jugando? Me gusta, soy muy futbolera, soy de ir a la cancha. Sí. Así que, vamos, estuvimos en la despedida de año del Chino Benítez el lunes, allá en Berizo. Muy bien. ¿Y estuvieron yendo a Quilmes? Sí, 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 con la filial del Chino Benítez. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, contenta con el Chino. Contenta, sí, sí. Sí, porque es del club y, bueno, y están probando a los chicos nuevos. Bueno. Así que, eso es importante. Beatriz, a disfrutarlo y a seguir participando. Bueno, muchísimas gracias, sí, y gracias a ustedes por todos los premios que dan. No hay por qué. Beatriz se lleva la muñeca y estamos con Karina Montaña. Karina, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, con compañía. Vamos a hacerla hablar. La compañía, porque no quería entrar, vamos a hacerla hablar. ¿Nombre? Bautista. Bautista. Bueno, como mi hijo, Bautista. ¿Cuántos años? Trece. ¿Jugás en Estrella de Berizo? Sí, tenemos la camiseta, mirá, ¿sí? Además te pueden ver compañeros. No, te pichas. No, te pichas.